En la mañana de este viernes, unos 30 taxistas que realizan cruces a Encarnación bloquearon el puente internacional durante algunos minutos. Reclamaban un trato preferencial para no perder tanto tiempo al momento de transponer el viaducto. La razón por la cual se les había impedido cruzar por un carril exclusivo fue porque se congestionaba el tránsito con los colectivos. Mira, acá hubo un cambio en la normativa de trabajo, entonces la gendarmería nos obligaba a hacer esta cola de acá hasta allá, y la gente se empezaba a bajar. Entonces era una pérdida para los compañeros. Entonces pedimos que vuelva a hacer como era antes. Eso es todo, y ahora ya se solucionó y estamos listos para liberar el puente. Como ya estás viendo, ya no hay más problema. La medida de fuerza que tomaron los trabajadores del volante provocó el descontento de los automovilistas que desde muy temprano estaban haciendo la fila para cruzar Encarnación. Y desde las 4 de la mañana que nos pusimos ya en la rotonda, ¿qué es lo que pasa? ¿Ven que no está avanzando la fila? No, no, no avanza. Dicen que son los taxis, pero no tengo ni idea. Bueno, esto es una constante de los últimos 10 años, y mientras haya esta diferencia de precios es imposible. Lo que pasa es que esto no está pensado para tanta cantidad de gente, y bueno, suceden estas cuestiones. Yo ya llevo a las 4 de la mañana haciendo cola para colmo, y terminaron los taxistas cortando, y se armó una cola infernal, que lo único que hace es atrasar y poner más nerviosa a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!